Rrrr, rico dice Mira que sabor Uy Es un arroz amor Es un arroz amor Es un arroz de la calle Va a brindar su amor Es un arroz de soledad La que goza mi cumbia De esa nena sabe mucho De esa pollera colorada De aquí pa' allá De allá pa' acá me regresa Con la pollera colorada Ay, bailando cumbia aquí Esa mi soledad Con la pollera colorada Ay, humor lo hace Esa mujer soledad Con la pollera colorada Ay, de aquí pa' allá De allá pa' acá me regresa Con la pollera colorada Rrrr, rico Gózalo Mírenme rico, qué rico Yury Es sabor Con el arroz de soledad Y mi sonyo contenta Porque con su movimiento Diversiones me dan Con mi sabor a canela Y mucho olor a la pimienta Porque soy yo contenta Con su follera colorada, de aquí y para allá, de allá pa' acá, negresa Con su follera colorada, ahí bailando cumbia, aquí está mi soledad Con su follera colorada, ahí como lo hace esa mujer a soledad Con su follera colorada, de aquí y para allá, de allá pa' acá, negresa Con su follera colorada Ya me siento en Navidad, Tony Ya se acerca Navidad, homie, ya casi Por qué, no me dejas, yo sé por qué Será que te gusta el verbo ver Por qué, no me dejas, yo sé por qué Será que te gusta el verbo ver Me dicen que es sabroso, yo no sé por qué Ser el verbo ver, que te juro en el sabroso Tú me dices, querido lindo, te lo ruego, no me abandones Si me dejas, no sé cariño, si te gusta el verbo ver Tú me dejas, no sé cariño, si te gusta el verbo ver Me adora y no te gusta el verbo ver, no me abandones Oh, oh, oh Feliz Navidad Y nos vamos a TJ Cardaván en San Miguel Climate Viene El Olor a Ayude Te vas y yo sé que vas a volver Porque te voy a recuperar Hoy te vas y yo sé que vas a volver Porque me dicen que es sabrosa Y yo no sé por qué Si eres el mirecumbe ¿Por qué me pones sabrosa? Tú me dices, señorito, lito, te lo ruego No me abandones si me dejas de cari Si te juro el mirecumbe Tú me dices, señorito, lito, te lo ruego No me abandones si me dejas de cari Si te juro el mirecumbe Fuerte el aplauso para los muchachos de la Función Guanaca, señores Los que están bailando de esa Arriba esa manita, arriba, arriba Es la Función Guanaca Meramente aquí en San Rafael Oriente